Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GearWars 2. Hoy estamos con el Cuarta Bosques, con una de las últimas builds que de momento voy a publicar de las Free2Play, porque también hay que dar paso a otras builds con especializaciones. Significa que no voy a dejar de lado las Free2Play, pero que vamos a ir combinándolas con otro tipo de guías, con especializaciones nuevas, tanto de Hearth of Thorns, Path of Fire, End of Dragons, para que todos tengamos variedad a la hora de seleccionar lo que más nos apetezca jugar. Si estáis al día con este tipo de guías, vamos a empezar con el equipamiento, y básicamente vamos a tener que hacerle un equipo Berserker de potencia, precisión y ferocidad de forma completa. Todas las piezas van a ser de Berserker. En cuanto a las runas, vamos a comprarle las de Erudito. Ya sabéis que son una de las runas más caras, las podéis encontrar ahora mismo a 4,40€ y tenéis que comprar 6, con lo cual, de nuevo, esta es la pieza que nos va a salir más caro de esta build, y nos saldría en torno a unos 27 oros. Si nos vamos al apartado de las armas, vamos a llevar básicamente arco largo, arco de potencia, precisión y ferocidad, con sello superior de fuerza, que da el más 5% del daño, y un sello superior de impacto, que nos ofrece un más 7% de daño de golpe contra enemigos aturdidos o derribados, y un más 3% de daño de golpe. Después vamos a llevar doble hacha, con potencia, precisión y ferocidad. Los trinkets, igual de siempre, nos vamos a ir a potencia, precisión y ferocidad. Todo eso no va a cambiar nada. Y con esto ya finalizaríamos lo que es el equipamiento del personaje. Potencia, precisión y ferocidad, vamos a denominarlo Berserker, ya, de full Berserker. Arco largo y doble hacha. Ahora vamos a pasar con una de las partes más importantes, como siempre decimos, de las builds, que es su columna vertebral, los trites. Como veis aquí, es una build de free to play. Cualquier persona sin expansiones va a poder jugarla. Y aquí vamos a dar una nueva, una nueva, un nuevo aporte para aquellas personas que estén iniciándose con el guardabosques o que sean jugadores que tienen el juego algún tiempo, pero todavía le falta algún concepto por esclarecer. En este caso, lo primero, que es lo que vamos a intentar realizar ahora mismo, es los atributos, los trites. Es que no quiero desvelaros una cosa, pero que vamos a tener que desvelar. Pero bueno, vamos a empezar. Esta build es muy sencillita, es una build de DPS, de full daño. Es una build que aprovecha al máximo el arco largo del guardabosques. El arco largo es una de las armas que más bursteo de daño, o sea, más daño en un periodo corto de tiempo puede llegar a hacer, pero no es la mejor arma DPS para guardabosques. Pero bueno, como somos unos guardabosques sin expansiones, es, digamos, se puede decir que de las mejores builds que van a aportar un extraordinario daño al personaje. Para empezar, llevaremos puntería. La puntería aumenta y mejora el combate a distancia usando un potente ataque inicial para debilitar a los enemigos y liquidarlos antes de que puedan acercarse. Los sellos también se pueden mejorar. ¿Y qué vamos a llevar con puntería? Esto va a ser muy importante, porque la puntería nos da algo que para nosotros ahora mismo es nuevo. Y nosotros, como un concepto nuevo, tenemos que aprender cómo funciona el concepto. Estamos hablando del golpe de apertura. Tu siguiente ataque es un golpe de apertura. Básicamente es el primer golpe que nosotros vamos a realizar. ¿A qué, en qué va a afectar esto en nuestra build y por qué le estamos dando importancia ahora? Bien, si nosotros seleccionamos puntería, primero vamos a ver los trades que llevamos. En un principio empezaríamos con mirada del cazador. Ganas poder al golpear a un enemigo según su porcentaje de salud. Si tiene por debajo del 25%, te dan una carga de 90 de daño de condición y 90 de potencia, un por debajo del 50, una de 60 y 60, y por debajo del 75, 30 y 30. No tiene más misterio. No tiene más misterio. Vamos a pasar al siguiente trade. Vamos a dejar esto, porque estos van a ser muy importantes, los trades intermedios. Vista de águila. Las habilidades de arma de guardabosques infligen daño de golpe aumentado. El daño aumenta aún más contra enemigos que están más allá del umbral del alcance. Esto significa que cuanto más lejos esté el enemigo, más daño vamos a hacer con algunas de las habilidades del guardabosques. Pero bueno, tampoco le vamos a dar importancia. Es un trade más que es bastante sencillito. Embate del depredador. Tu mascota y tú hacéis más daño de golpe a enemigos inhabilitados o con problemas de movimiento. Y estas condiciones que afectan son aturdimiento, provocación, atontamiento, incapacitación, miedo, inmovilización y congelación. Ojo, porque cada vez que algún enemigo tenga alguna de esas condiciones, nosotros vamos a hacer un 15% más de daño. Vale. Vale. Hasta aquí todo muy claro. Pero bueno, Pari, ¿por qué nos has dicho lo de el golpe de apertura? Muy sencillo. Si ahora nos vamos a leer los trades intermedios de puntería, básicamente vamos a encontrar golpe de apertura. Tu mascota y tú provocáis vulnerabilidad con el primer golpe al entrar en combate. Ya hemos dicho que el golpe de apertura es el primer golpe que nosotros vamos a realizar cuando iniciemos un combate, pero ese golpe va a proporcionar vulnerabilidad al enemigo. Bien. Algo muy básico. Nos explican lo que es el golpe de apertura. Nosotros sabemos que cada vez que entremos al combate vamos a hacer uno, pero es que nos vamos a ir aquí. Concentración alfa. Tus golpes de apertura incapacitan a los enemigos. Ya, un golpe de apertura va a meter incapacitar. Ya sabréis por dónde voy. Ya sabéis por dónde voy perfectamente. Nos vamos al tercer trade. Golpe preciso. Aumenta la probabilidad de impacto crítico de los golpes de apertura. Con lo cual, nuestro golpe de apertura siempre va a ser crítico, porque tiene una probabilidad de daño crítico del 100%. Pero si nos ponemos a leer concentración alfa, tus golpes de apertura incapacitan a los enemigos, y nos vamos a el embate de depredador, que nos está diciendo que si el enemigo tiene alguna de las condiciones que hemos nombrado, le vamos a hacer un 15% más de daño, con esto que estamos viendo aquí significa que nuestro primer golpe va a estar potenciado sí o sí. Con lo cual, nosotros vamos a aprovechar siempre el inicio de combate para meter un daño exagerado. Con esto os quiero decir que no tenéis que desaprovechar ese primer golpe, porque el primer golpe es muy importante en los guardabosques. Después ya veremos formas de meter las condiciones para seguir haciéndose 15% de daño, pero la importancia de esta build es el iniciar el combate con todo el daño posible, y luego veremos cómo lo hacemos. Después iríamos a escaramuzas. Escaramuzas mejora tu movilidad en el combate al otorgar diversas bonificaciones cuando cambias de arma y fomentar la rapidez de movimientos. Eso procura ventajas adicionales cuando esquivas ataques y además mejora tus trampas. Bien, si nos vamos a supervivencia o escaramuzas, perdón, la pericia del trampero aumenta la duración de las bendiciones y condiciones que aplican las trampas. Las trampas tienen una recarga reducida y las de tipo ofensivo incapacitan. Nosotros tenemos una trampa en nuestra build. Vamos a aprovechar y la explicamos. Nuestra trampa es la trampa de escarcha. La trampa de escarcha es una trampa considerada ofensiva y lo que hace es que congela los enemigos. Como tenemos aquí el trade de la pericia del trampero además de hacer más daño por la condición que vamos a meter por el congelar que va a aplicar más congelar tenemos una recarga de reducida y además como es de tipo ofensivo incapacitamos. Con lo cual ya tenemos una habilidad que va a potenciar el embate del depredador. Nos va a permitir que mientras la trampa esté activa y el enemigo tenga congelación o tenga incapacitación vamos a hacerle ese 15% de daño extra. Después pasaríamos a observador. Mientras estás en combate te otorgas furia a ti mismo y a los aliados cercanos en cada intervalo. El intervalo son 10 segundos cada 10 segundos nos vamos a meter furia a nosotros y no vamos a meter furia a nuestros aliados únicamente en combate. No tiene más misterio y nos iríamos a presa feroz. La furia te otorga ferocidad ojo porque aquí nos estamos metiendo furia cada 10 segundos. La furia te otorga ferocidad y una probabilidad de impacto crítico aumentada. Ganas furia cuando te golpean y tu salud está por debajo del umbral. El umbral son el 50%. En este caso el umbral de la salud lo consideran al 75% que son 13.547 de vida. Cuando nosotros estemos por debajo de ese umbral de salud nos van a otorgar furia cada vez que nos golpeen. ¿Qué nos va a proporcionar la furia? Nos va a dar un 5% de daño nos va a dar un 40% de probabilidad de daño crítico y nos va a dar el 250% de ferocidad. Con lo cual vamos a tener furia que nos va a permitir que nosotros sigamos haciendo daño continuo en el tiempo. Aquí también hay que tener en cuenta los trades que te proporciona la build porque tenemos el viento de cola que ganamos celeridad al cambiar de armas en combate. Con lo cual es muy importante que nosotros cuando tengamos cuando hayamos gastado el combo de hacer daño con el arco que cambiemos de arma y gracias al cambio de arma vamos a tener celeridad que nos va a proporcionar movernos más rápido. ¿Por qué no viene bien? Porque nosotros estando con el arco largo cuando utilicemos el viento de cola nos va a permitir que con esa celeridad nos podamos acercar al enemigo. Recordad el arco largo es un arco a distancia con lo cual nosotros gracias al trade que tenemos de hacer de cuanto más lejos estamos más daño vamos a hacer nos interesa hacer el daño posible el máximo daño posible cuanto más lejos mejor y entonces cuando nosotros cambiemos de arma y nos vayamos a mener para utilizar por ejemplo la defensa rotatoria lo que vamos a hacer es acercarnos con esa celeridad. También es importante el aferramiento furioso porque cada vez que cambiemos de arma como hemos dicho antes nos va a dar furia solamente en combate con lo cual muy importante el cambio de arma también muy importante el posicionamiento. Y luego tendríamos tácticas del cazador que ojo con esto infligen más daño y aumenta la posibilidad de realizar un impacto crítico cuando atacas por detrás o por el lado. Esto va a ser muy importante porque nosotros estamos muy acostumbrados a golpear siempre de frente pero si nosotros golpeamos con el guardabosque desde un lateral o golpeamos desde la espalda le vamos a infligir más daño todavía al enemigo con lo cual es muy importante el posicionamiento y que por ejemplo si hay personajes que están tanqueando aquí al bicho tenemos que ser un poco más inteligentes y ponernos nosotros y no queréis ponernos por detrás porque a lo mejor rompéis la rotación o rompéis el posicionamiento intentad colocaros un poquito más ladeados y poder golpearle de lado después pasaríamos al dominio de bestias la especialización de dominio de las bestias mejora tu sinergia global con tu mascota al reforzar su habilidad de bestia y otorgar varias bendiciones tras golpear con éxito a un enemigo nosotros vamos a tener a nuestra mascota que va a estar atacando al enemigo ya sabéis que las mascotas tienen una habilidad que nosotros podemos accionar aparte de nosotros seleccionar para que ataquemos con la mascota vale vamos a seleccionar aquí para que la mascota vaya automáticamente con el F1 tenga como objetivo golpear al golem gatito grande si nosotros activamos la habilidad pasiva de la mascota le damos al F2 va a aplicarle en este caso va a utilizar la habilidad vamos a darle a F2 para que la active y le va a meter esa inmovilizar que tiene como habilidad en este caso la nuestra mascota ¿qué mascotas se pueden recomendar ya que estamos hablando de la mascota para este bicho o sea para esta build yo soy partidario de llevar siempre una mascota como puede ser el acechador de la salvadorescente que nos va a estar dando poder cada vez que nosotros utilicemos su habilidad o bien cualquier mascota que pueda meter CC ya bien sea la araña de la salvadorescente que mete inmovilizar ya bien sea la iboga colmillada que nos ofrece también inmovilizar cualquier por ejemplo el moa blanco con el ararido helado también mete congelar ¿qué más tenemos por aquí? los atontar del moa rosa y del moa negro ¿qué podemos tener por aquí también? el draco el draco sabueso que mete también inmovilizar tenemos por aquí el draco de hielo que mete congelar o sea siempre tener un extra de CC que nosotros podemos aprovechar para ayudar a nuestro equipo entonces si bien la mascota que nosotros tenemos aquí tenemos el sabueso este y nosotros utilizamos la potencia o sea el rugido nos va a dar potencia la carga de poder que a nosotros nos va a dar es notoria pero si tenemos un personaje un aliado que nos está ofreciendo poder tampoco va a ser tan notorio entonces me interesa muchísimo más tener algo que meta CC para que cuando tengamos algún enemigo con una barra de azul y nosotros como tenemos tenemos habilidades que meten CC pero no tenemos un CC tan extenso entonces lo que siempre se recomienda es llevar ese extra de CC con la mascota para reducir esa barrita de desafío en el caso de que falte un poquito dicho esto tendríamos voz retumbante las órdenes aplican bendiciones adicionales a tu alrededor y tiene una recarga reducida con lo cual nosotros cada vez que utilicemos una de las órdenes tiene una recarga de 20 de o sea tiene una recarga reducida del 20% y aparte podemos proporcionar tanto regeneración como celeridad a los aliados después tendríamos entrenamiento a dos manos se reduce el tiempo de recarga de habilidades de lanza y de mandoble aquí bien vosotros podéis cambiar las hachas por el mandoble aunque a mi me gusta más las hachas el doble hacha porque la habilidad número 5 hace muchísimo daño y aparte con las hachas tenemos también el número 3 que mete congelado que mete CC el número 2 que mete morragia y con el 3 también tenemos CC con el empuje porque la número 4 lo que hace es tú la lanzas os lo voy a enseñar tú la lanzas y cuando vuelve el hacha empuja al aliado o sea el enemigo hacia ti con lo cual ese impacto de empuje es CC o sea que también es válido el mandoble también tiene CC pero es que a mi lo que me interesa del hacha es esto para poder hacer bastante daño entonces esta habilidad cuando hay a lo mejor muchos enemigos en área es muy útil no lo he dicho pero esta build es para mundo abierto lo mismo que las builds anteriores mundo abierto para pasaros bosses de mundo abierto eventos y tal en este caso ganaríamos furia al incapacitar a los enemigos con lo cual estamos otra vez con las mismas cada vez que utilicemos las habilidades de incapacitación lo que vamos a aplicar es ese aumento del daño por ciento del 15% y además vamos a ganar furia y por último tendremos las hachas eficientes tu mascota y tu ganáis ferocidad las habilidades de hacha tienen una recarga reducida y ganas ferocidad adicional si empuñas un hacha nosotros como llevamos dos hachas ganamos la furia adicional y aparte tenemos la reducción de la recarga de las habilidades la build es bastante sencillita muchos de vosotros ya sabréis cómo funciona solamente con haber escuchado la explicación de los atributos pero básicamente es una build en la cual nosotros vamos a aprovechar lo máximo posible el primer golpe de impacto y después vamos a aprovechar lo que viene siendo las habilidades de arma y las habilidades de apoyo que nos ofrecen para hablar un poquito por encima las habilidades del arco largo vamos a hacerlo un resumen bastante rápido nosotros tenemos la número 5 que la número 5 es una salva de flechas perdón lo que significa es que nosotros vamos a lanzar las flechas y en este área que se están aplicando esta caída de flechas vamos a meter incapacitar a los enemigos ya sabéis que nosotros metiendo incapacitar a los enemigos vamos a tener un 15% de daño extra con lo cual a nosotros nos interesa muy bien utilizar la salva y después utilizar el fuego rápido ¿por qué utilizar el fuego rápido? porque el fuego rápido es la metralleta del guardabosques es el impacto que nosotros vamos a hacer repetidas veces en un total de 10 veces y cada golpe en este caso vamos a meter 3.140 de daño luego hay que sumar los críticos etcétera etcétera el principal combo de esta build ya sabéis que el primer ataque tiene que ser siempre el 2 ¿vale? el primer ataque nosotros vamos a utilizar el 2 lo más lejos posible para poder hacer todo el daño que nosotros podamos al enemigo pero el segundo ataque ya tiene que ser el 5 ¿vale? para nosotros meter esa inmovilizar y después el 2 ¿por qué? porque vamos a aprovechar de ese 15% de daño que nos están dando de la furia etcétera etcétera entonces básicamente el daño que nosotros vamos a aportar es con el 5 y con el 3 ese combo con el 2 perdón del arco largo luego nos quedarían dos habilidades más tendríamos la 4 que es un disparo quema ropa esto nos puede servir para intentar a lo mejor si nos viene un personaje a melee atacarnos nosotros lo vamos a golpear y lo vamos a alejar en este caso el golem no se mueve pero en este en este en este caso la habilidad nos sirve para repeler al enemigo para que no se nos pegue para que si tenemos que intentar huir de él lo podamos alejar con el 4 y seguidamente utilizar el 3 ¿por qué? porque el 4 lo golpea y el 3 si activa si le das el golpe al enemigo nos hace invisible entonces la invisibilidad que nos ofrece son 3 segundos pero que son 3 segundos que nos pueden servir para colocarnos en una posición mejor y seguir haciendo daño ¿vale? entonces básicamente uno de los combos para huir puede ser el inicio del combate ya sabéis hacemos el 2 pum 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 metemos todo daño que podamos la siguiente el siguiente combo cuando ya no tenemos el golpe de apertura es con la incapacitación del número 5 y después cuando nosotros estemos en medio del combate la idea es que si nos viene el bicho pegarle con el 4 alejarlo con el 3 aquí nunca hagáis eso ¿vale? nunca hagáis eso nunca hagáis el golpear mientras os esté girando porque fallaréis el ataque entonces con paciencia golpeamos golpeamos nos hacemos invisible nos vamos y cuando estemos alejados metemos el 5 vemos que le metemos el incapacitar y le golpeamos para intentar inligirle el mayor daño posible una vez que nosotros tengamos más o menos he aprendido esto que es bastante básico también podéis golpear ¿vale? con el autoataque porque ya sabéis que cuanto más lejos estéis más daño vais a hacer cuanto más cerca estéis menos daño vais a hacer entonces aprovechando que nosotros tenemos el 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 daño a distancia ¿no? ese daño potenciado a distancia vamos a hablar ahora del cambio de arma como como estamos hablando si nosotros estamos aquí acabamos de hacer el combo acabamos de tirar esto y acabamos de hacer todo el daño posible con nuestro arco largo y lo tenemos todo en cooldown ¿qué vamos a hacer? cambiamos de arma tenemos la feleridad que nos va a proporcionar el buffo y de aquí lo que podemos hacer perfectamente es congelar al enemigo golpearle con el 2 ¿vale? nosotros seguimos haciéndole daño y si necesitamos hacerle CC utilizamos la habilidad número 4 pero es muy importante que nosotros utilicemos la número 5 para hacer todo el daño posible tanto a este enemigo como a los posibles enemigos que puedan haber en la zona básicamente las habilidades de hacha son muy parecidas a las que hemos hablado de otras builds pero como de guardabosques creo que hemos hablado bastante poquito la vamos a aplicar muy rápido para empezar tenemos el 3 la número 3 es la que va a meter hemorragia debilidad y congelado es uno de los CC que nosotros podemos o aplicar tanto el enemigo para que tenga esa incapacitación y nosotros podamos seguir haciendo daño ¿vale? tengamos ese 15% de daño extra aparte de por eso es un CC fijaros que tiene solamente 7 segundos de cooldown con lo cual es una habilidad de la que podemos abusar no es una habilidad que tiene 35 segundos de cooldown que la vamos a necesitar en un caso concreto para meter CC recordad también que gracias a esto nosotros podemos aprovechar cambiar la mascota utilizarla de poder si queréis guardaros el CC ¿vale? utilizáis el poder y nos guardamos el CC en el caso de que sea necesario y nosotros golpeamos al enemigo ¿de acuerdo? ¿qué es lo que vamos a ganar con esto? pues tener CC en el caso de que lo necesitemos pero no le vamos a meter esa inmovilización entonces vamos a prescindir de una de las habilidades que nos va a potenciar nuestra build pero vamos a ganar ese poder con la mascota la habilidad número 3 como hemos dicho mete congelado la número 2 mete hemorragia y aparte mete daño básicamente es hemorragia y daño es también no tiene a ver tiene daño pero es que como la recarga es tan alta no es tan profit no es tan beneficiosa para la build pero bueno nos puede seguir nos sirve en realidad a nosotros lo que nos va a servir de aquí es la habilidad número 1 ¿por qué? porque nosotros cada vez que golpeamos con el hacha mirad como nos van a subir las cargas vamos a bajar esto vamos a hacerlo cuando esté en 0 ¿de acuerdo? y nosotros no peguen mascota no pegues ven aquí nosotros vamos a golpear con el hacha y mirad como vamos a ir cargándonos los stacks de poder con los golpes número 1 del hacha con los autoataques básicamente con lo cual con lo cual con la número 4 hemos dicho que tenemos CC con la número 5 hemos dicho que tenemos daño aparte de que metemos vulnerabilidad fijaros no es un daño no es un daño tan grande no tengo la runa de erudito he de decirlo que yo no tengo la runa de erudito porque no iba a comprarme las de erudito en esta build con lo cual yo tengo en este personaje otras runas con lo cual vosotros vais a hacer más daño que el que estoy haciendo yo aquí pero ya tenemos un poco de cómo funciona el combo de las armas ¿vale? tenemos 5 tenemos 2 ¿vale? si os ponéis en un lateral o por la espalda vais a hacer más daño 4 y 3 para que nosotros podamos huir cambiamos de arma nos acercamos con la celeridad y empezaríamos con la digamos el combo del hacha utilizar el 5 cada vez que la tengamos disponible y nos empezaríamos a cargar de poder fijaros que el 5 son 20 segundos de cooldown entonces aquí lo que puede llegar para ser recomendable es que nosotros antes de iniciar el combate mandemos a la mascota que la mascota empiece a hacer daño metemos el poder ¿vale? cuando tengamos el poder de la mascota nosotros empezamos a golpear con el autoataque del hacha metemos el congelar para seguir haciendo más daño y antes de que el congelar se termine con el número intentamos tener el número máximo de carga de poder disponible hacemos la del 5 del hacha una vez que nosotros tengamos esto intentamos meter el congelar de nuevo si hace falta utilizar CC lo podemos utilizar con el 4 pero nosotros lo que nos corre lo que nos corre en este caso necesidad es el congelado ¿para qué? para que nosotros una vez que cambiemos de arma nos alejamos tiramos la salva nos vamos para atrás o incluso podemos utilizar el disparo que más ropa porque el disparo que más ropa va a alejar al enemigo con lo cual nos va a ganar esa distancia que a lo mejor nosotros no nos podemos echar para atrás pero con el empuje lo vamos a ganar también en distancia porque es lo mismo que nosotros nos movamos tres pasos para atrás a que nosotros empujemos al enemigo tres pasos hacia adelante con lo cual para nosotros es beneficioso esta habilidad en cuanto a las habilidades de apoyo básicamente la ulti la habilidad fuerza de la manada arrasas con tu mascota ganando esta habilidad furia y celeridad además tu mascota o tú os otorgáis poder mutuamente al atacar esto se puede combinar perfectamente con el golpe de apertura nosotros empezamos con la fuerza de la manada ahora mismo no tendríamos golpe de apertura pero utilizaríamos otra vez el combo del arco mientras que tengamos nosotros aquí poder pues entonces empezamos a golpear y empezamos a intentar atacar con todo lo que nos pueda proporcionar dps ya sea el arco largo o que nos acerquemos y golpeemos con el hacha una vez que nosotros tenemos controlada la fuerza de la manada son 60 segundos de cooldown yo os recomiendo siempre utilizarla cuando tengáis disponible o bien el número 5 la defensa rotatoria con el congelar o bien tengáis disponible el combo del arco largo entonces nosotros nos acercaríamos golpeando a poder y una vez que estemos a rango de melee utilizaríamos esto fuerza de la manada y utilizaríamos la 5 para intentar hacer el daño posible el máximo daño posible seguiríamos con cargas de poder tiraríamos la salva la salva no hace falta que la castéis del todo si veis que vais muy apurados es recomendable castearla del todo pero si vais muy apurados de que se os van a alejar de la zona y vais a estar golpeando o la habéis utilizado al límite del rango del enemigo que puede pasar muchas veces recomendable cortarla para que podáis hacer el daño antes de que se le vaya la ralentización entonces básicamente eso es el combo de DPS luego tendríamos 3 habilidades más de apoyo que por un lado tendríamos nos curamos como un único ser que nos curamos nosotros y la mascota y cada uno copia las bendiciones que nosotros tengamos esto significa que si nosotros tenemos un montón de bendiciones nosotros tenemos ahora celeridad y furia y nosotros nos curamos le vamos a dar celeridad y furia a nuestra mascota además de darnos regeneración con lo cual en una composición en la que vosotros tengáis un montón de aliados metiéndose un montón de bendiciones que aquí os interesaría furia, protección y poder al momento en que vosotros tengáis todo esto y una de bendiciones es recomendable que lo utilicéis para que vuestra mascota también pueda nutrirse de esas bendiciones y hacer daño porque al final el daño de vuestra mascota también es importante no es el más notorio del mundo pero es un daño que vais a estar haciendo constantemente con la mascota luego tendríamos un iniciador bastante bueno cuando no tengamos o no sabemos qué utilizar para infligir esa incapacitación que es la trampa de escarcha cada vez que nosotros utilizamos la trampa de escarcha vamos a meter incapacitar y congelar con lo cual vamos a estar potenciándonos de nuevo el ataque gracias a nuestra build fijaros que congelar aquí es muchísimo más amplio con lo cual vamos a poder tener más tiempo a la hora de maniobrar y a la hora de cambiar nuestras armas para golpear y mientras ese congelar esté aplicado en el enemigo nosotros vamos a hacer ese 15% de daño extra por último tendríamos dos de las habilidades de soporte defensivo que serían el protégeme ganamos protección y barrera y eliminamos el aturdimiento a nuestros aliados esto es muy importante para personajes o bosses en los cuales meten bastante cc o meten aturdimiento nos dejan ahí encadenados o amarrados al suelo esto es bastante útil porque utilizando el protégeme lo que vamos a hacer es romper ese aturdimiento entonces es útil por eso mismo aparte que nos da regeneración nos da aceleridad y nos da protección y un poco de barrier que nos proporciona que podamos obtener 4000 de daño o sea 4000 de vida extra y por último tendríamos el céfiro al acelerador que tú más cuota y tú ganáis rapidez y super velocidad vale esta habilidad es importante porque aparte de romper el aturdimiento lo que he dicho antes os meten un knockout os tiran al suelo la podéis utilizar para levantaros enseguida etcétera etcétera es una habilidad que ojo como la podáis utilizar esto ya lo voy a dejar a vuestra imaginación pero una de las pistas es que si nos da super velocidad ya sabéis que la super velocidad implica que la velocidad de movimiento nos va a servir o sea nos vamos a vamos a probarla vale nos vamos a mover bastante más rápido pero es que además lo que nos interesa es la rapidez nuestras habilidades y las acciones que utilicemos van a ser más rápidas con lo cual mirad a la velocidad que nosotros vamos a utilizar el 2 de arco largo sabéis por dónde voy ya ¿no? entonces si nosotros utilizamos el Cephyr Acelerador y utilizamos el 2 entendéis por dónde voy ¿no? pero ¿qué pasa? ¿qué pasa si nosotros utilizamos la fuerza de la manada? mirad utilizamos la LF2 fuerza de la manada Cephyr Acelerador utilizamos la salva y utilizamos el 2 que vamos a ganar que vamos a ganar un poco de daño extra a la hora de hacer ese daño gracias a la potencia gracias a la salva que mete en incapacidad nos da el 15% de daño extra y gracias al fuego rápido porque vamos a disparar las 10 flechas en el tiempo en el que mientras que antes disparábamos en el periodo de tiempo mirad para que podamos hacer un ejemplo a ver esto tarda a ver 1 2 3 3 segundos si nosotros utilizamos el Cephyr Acelerador 1 2 ¿vale? ganamos un segundo ese segundo es muy importante ¿por qué? porque es un segundo que nosotros vamos a tener la habilidad recargando y vamos a poder lanzarla antes con lo cual importante gastar el Cephyr Acelerador no solamente para romper el aturdimiento sino para hacer el combo un poco más acelerado no solamente es requisito para utilizarlo con el arco ¿vale? lo mismo pasa con el hacha nosotros utilizamos el Cephyr Acelerador utilizamos la número 5 y seguimos utilizando mientras tenemos la super o sea la rapidez con el resto de habilidades con lo cual es una habilidad que la dejo al uso de la persona para ver qué le viene mejor o qué hace con qué hace más daño entonces si tú estás más acostumbrado a hacer daño a melee utilízalo con las habilidades de melee si estás más acostumbrado al daño con el arco largo o el enemigo en concreto no te impide hacer o sea no te permite acercarte tanto al enemigo melee pues utilízalo con el arco así que con esto finalizamos la guía del guardabosques es un guardabosques bastante sencillito de jugar y daríamos paso a las guías ¿vale? intercaladas pondría alguna free to play también entre guías pero la siguiente guía en un principio tiene una especialización no sé cuál todavía pero alguna va a ser y seguramente sea para misiones de ataque con lo cual espero que os estén gustando las guías espero que les estéis sacando provecho espero que que no sean muy confusas y nada que muchas gracias por ver los vídeos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!